Amigos, el día de hoy salieron las nuevas misiones de la nueva temporada de Fortnite Ahora sí vienen las misiones de la historia Vamos a ver qué es lo que nos vienen a contar Primero nos dice, usa una fuente de adivinación para hablar con el oráculo al parecer Así se llama, el oráculo Estas son las fuentes a las que tenemos que venir Ya las habíamos encontrado anteriormente Las fuentes son estas Estas son las cuatro fuentes que nos va a pedir Donde va, ahorita hablamos es aquí Después de eso nos va a pedir que vayamos hacia carretes conservados Y se supera la prueba de agilidad en carretes conservados Así que vamos hacia allá Ahora sí vamos a venir a esta prueba Prueba de agilidad, eh ¡Hey amigos! Puta, el estar aquí con los enemigos va a ser una cagada, eh güey Puta, ojalá nadie me mate cabrón eso Ojalá nadie me mate, güey Ahí está ¡Oh, sí la terminamos! ¡Vámonos! ¡Hostias, vámonos! Ahora tenemos que venir a Viña Viñedo Y aquí nos va a decir que hay una prueba de fuerza Mira, está justo en el centro Aquí se encuentra ¿La compita qué nos dice? Ah, destruye 15 estructuras Tengo una idea Ahí está ¡Ja! Esa es la manera más fácil de romper estructuras Una granadita y listo Ahora nos va a pedir regresar a otra de las fuentes En este caso estamos al lado del Olimpo Y aquí está la fuente Si es salvación, te doy la bienvenida Aguanta aquí una última prueba mortal ¿Te preparaste? Claro que sí ¿Cuál es la comida más apetecible de los dioses? ¿De un burger, banana o pizza? Pues pizza, güey, claramente Tu lección no fue sabia ¿Qué? ¿Banana? ¡Oh! La comida favorita de los dioses es banana Ahora la prueba de la cual me habla Es eliminar a 10 enemigos Ah, mira Sí cuentan como enemigos a derrotar estos ¿Eh? Zeus fue nuestro siguiente oponente derrotado Llevamos 6 A ver, ahí está Terminamos la opción de eliminar 10 oponentes Después de haber realizado las 10 eliminaciones Nos va a pedir que regresemos a una de esas fuentecillas de los deseos En este caso venimos a esta y a ver qué nos dice Ah, ¿qué es eso? Gano una pelea contra Cerbero Mi amado perro Ah, mira Tenía que volver a hablar con él O sea, hablamos con él dos veces y ya Y ahora sí amigos Ya tenemos por fin nuestra escopeta Corre y dispara escopeta de guarda El chiste es que tenemos que llegar hacia este lugar Entrada de Estigia Una vez que tengamos la escopeta Por suerte ya estamos cerca Ahí está Entramos y ya con eso nos llevamos nuestra misión Ah, y ahora nos dice Inflígele daño a Cerbero para ver quién manda ¿Eh? ¿Cómo ven? Ahí está 150 de daño es el brother para tener nuestra misión Listo Completada esa misión Bueno, ahora la siguiente misión nos dice Que tenemos que enfrentar a un dios O ganar un duelo Estas son las ubicaciones que vamos a poder tomar Para hacer ese desafío Ahí es donde se encuentran todos los duelos O todos los dioses a los cuales podemos enfrentar Nosotros vamos a ir hacia acá Y ahora sí llegamos con nuestro amigo Asesina Espartana Y tenemos que desafiarle a un duelo Así que, amigo Listo Le ganamos en el duelo Y ahora sí nos llevamos esa misión Bastante fácil, la neta Ahora nos van a pedir amablemente Que regresemos a una de esas fuentes de nivel nación A ver qué nos dice Ares Continuar 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 Ahí está Sobra decir que nunca ocurriría ¡Ja! Básicamente nos dice Agarra ese nuevo rifle de asalto Este Refle de asalto de batalla Y que nos tenemos que ir literalmente Abajo del Olimpo A esa ciudad Así que Vámonos A ver Estamos llegando a la zona Donde nos pidió Sí, buenas tardes Urits Inflige daño a Ares Para entrar a la guerra Entre los dioses No mames Que tengo que ir con Ares ahora Ahora Mucha atención Con esta parte de la misión Porque nos dice Inflige daño A Ares Para desatar la guerra Ares y Hades Son personajes diferentes Hades El que buscamos Se encuentra en el dominio Duelista Tiene que hacerle daño A este jefe No a cualquier otro No al de otra zona Sino al de esta zona Una vez que sale Mi amigo Ares ¡Ey! ¿Qué haces aquí tú, eh? ¡No! Tengo que hacerle 150 puntos de daño Ahí está Ya le hicimos el daño suficiente ¡No! Lamentablemente En la partida pasada Teníamos que recoger Un medallón Y como me mataron No pude recoger un medallón Así que hay que conseguir Un medallón De dioses Y tomamos esto Y nos vamos ¡Listo! Con permiso Pero el medallón Es nuestro ¡No mames! ¿Qué necesidad De que me cayeran A mí los bots, güey? Bueno Venimos a esta madre Y por eso Tenemos nuestra misión Y después de esa Mega travesía De 14 pasos Tenemos nuestra misión Completada Por fin, eh Ahora sí Hay que esperarnos Hasta que salga La siguiente parte De esta Línea temporal De esta historia Pero vaya que Estamos haciendo Una guerra con los dioses, eh Bastante bueno Bastante difícil Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver